Esto es algo de lo que se vivió en TV Morphosis 2016, gestión y consumo de contenidos digitales. Felicito realmente a Canal 44 por este enorme logro que va a suceder después de los grandes contenidos que se presentan, sobre todo para los chavos que empiezan a emerger en los medios de comunicación. Fundamentalmente este es un foro donde viene muchísima gente, hemos tenido miles y miles de personas, 13.500 en lo que va de la historia de TV Morphosis, sobre todo estudiantes universitarios, y lo que estamos haciendo nosotros es como una especie de observatorio en vivo de la evolución de los medios.